Vamos a ver ahora una aplicación práctica sobre esto de copiar, pegar trayectos. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a pegar los datos de un trayecto en un efecto para que ese efecto siga ese trayecto. Ahora vamos a ver cómo podemos crear un trayecto de manera mucho más sencilla. Vamos a utilizar lo que es el Motion Sketch y vamos a usar también lo que es el suavizador porque los trayectos podemos hacerlos de una manera simple. Para ver ya el ejemplo vamos a traer una imagen, vamos a traer esta imagen de un laberinto. Aquí está y vamos a crear una composición a partir de esta imagen. Vamos a decirle que se ajuste al 100%. Ok, si yo quisiera hacer un trayecto de la solución de este laberinto, sería este tipo de trayecto. Bueno, podemos hacerlo con la herramienta pluma y empezar a trazar las líneas. Entonces seleccionamos la imagen del laberinto porque si no vamos a crear otro objeto. Y empezamos a dibujar. Esta sería una opción, pero hay una que es mucho más fácil o más práctica quizá. Vamos a quitar esta máscara. Ok, vamos a utilizar el Motion Sketch. Esa es una ventana que tenemos aquí en Window. Tenemos Motion Sketch o trazado de movimiento, me parece que le llaman en español. Se abre su ventana. Y ahora aquí tenemos algunas opciones muy básicas, por ejemplo, que se muestre un wireframe del objeto, el cual vamos a crear el trazado. Que de hecho aquí no estamos o no vamos a crear un trayecto como una máscara. Más bien vamos a mover un objeto y vamos a crear como una línea de posición, la cual podemos utilizar como si fuera un trayecto. La diferencia es esta. Nosotros al seleccionar un objeto y con la herramienta pluma crear esto, este trayecto, si lo cerramos ahí una máscara, estamos utilizando las máscaras. Entonces, no queremos usar las máscaras. Bueno, con esta herramienta de Motion Sketch lo que vamos a hacer es mover un objeto y ese objeto va a tener su cambio de posición. Ahora, esos datos de posición también los vamos a poder utilizar como un trayecto, como una máscara. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a mover? No vamos a mover este objeto. Necesitamos crear un elemento que nos permita moverlo. Podría ser cualquier sólido, porque el Motion Sketch lo que hace es tomar el punto de anclaje de un objeto y empezarlo a mover de acuerdo a lo que nosotros le indiquemos con el puntero. Entonces, hay elementos que sirven muy bien para eso, que son elementos para pasar información y son los objetos nulos. Hacemos clic con el botón derecho y vamos a crear aquí un nuevo objeto nulo, un null object. Si se fijan, aquí está. Aquí aparece. Es un objeto que no se ve. Si quitamos el laberinto. Este objeto, pues en realidad no tiene nada, únicamente es un indicador o un espacio donde nos indica que aquí hay un punto de anclaje. Puede darnos datos de posición, puede darnos datos de escala, puede darnos todos los datos de cualquier otro objeto, pero este objeto no se ve. Es decir, en lugar de traer un sólido, traemos un objeto nulo y ese objeto nulo es el que vamos a mover aquí con el Motion Sketch. Entonces, selecciono aquí el objeto nulo. Esta parte de wireframe, en este caso no afecta porque de por sí el objeto está en wireframe o en malla de alambre. Si fuera, por ejemplo, una luna, la que trajéramos aquí y queremos mover esta luna. Bueno, la luna aquí de ese tamaño, vemos como tapa lo que sería el laberinto y no veríamos exactamente por dónde hacer el trazado. Entonces, por eso tenemos esta opción de que el objeto lo convierta a wireframe para que podamos verlo de abajo. Bueno, no vamos a usar la luna ahorita. Tenemos esta opción donde también mostrar el fondo. Si no lo mostramos, al momento de comenzar a hacer el trazado de posición, el fondo se va a desaparecer y no vamos a saber por dónde seguir este caminito. Entonces, vamos a decirle que también muestre el fondo. Y ahora, cuando nosotros comencemos la captura, el tiempo va a empezar a correr. Entonces, si esta composición es de 10 segundos, yo tengo 10 segundos o menos para hacer el trazado o el trayecto aquí. Si el tiempo me gana, es decir, si yo voy aquí a la mitad y el tiempo ya se acaba, bueno, mi trazado va a quedarse a la mitad. Si yo empiezo a dibujar y termino antes de que llegue los 10 segundos, bueno, hasta ahí se va a terminar el trazado de aquí con el Motion Sketch. Tenemos esta opción de velocidad de la captura. Si le decimos que sea 50%, con el tiempo va a ir más lento, nos va a dar más tiempo de hacer el trazado. Pero, bueno, aquí al 100%, 10 segundos está bien. Entonces, seleccionamos aquí el objeto nulo. Le damos aquí a comenzar captura. Y ahora, cuando yo haga clic aquí, este objeto nulo, su punto de anclaje se va a pegar al puntero. Vamos a seleccionar. Hacemos clic y sin soltar, empezamos a mover. Vemos como abajo está corriendo el tiempo. Soltamos. Apenas alcanzamos a llegar. Aquí, faltando 10 frames. Terminamos. Y vemos como es realmente más fácil que hacer el trayecto a mano. Obviamente, si lo queremos hacer muy, muy preciso, podemos utilizar el trayecto a mano con la herramienta pluma. E ir siguiendo exactamente el movimiento que nosotros queramos. O podemos hacer esto que es realmente muchísimo más fácil. Sirve para infinidad de casos donde vemos que es muchísimo más fácil seguir con el puntero o algún trayecto. Ahora, este objeto nulo, vamos a aportar la tecla U. Vemos qué fue lo que se creó. Se crearon datos de posición. Ahora, hablamos de trayecto porque en realidad esto es un trayecto. Yo lo que puedo hacer aquí es seleccionar posición. Se seleccionan todos los keyframes. Vamos a copiar con control C. Si yo selecciono aquí laberinto o cualquier otra composición y pego. Bueno, estoy pegando datos de posición. Vemos como el punto de anclaje del laberinto sigue esa posición. Vamos a deshacer. Pero, si yo aquí en el laberinto, selecciono el laberinto, aprieto aquí esta herramienta de pluma y trazo un solo punto. Con un solo punto que yo trace aquí, ya tenemos una opción de máscara habilitado. Bueno, recuerden, tengo copiados los datos de posición. Si yo aquí al inicio, aprieto el relojito de animación aquí en Mask Pad y pegamos con control V, vemos qué es lo que pasa. Se pega un trayecto, lo que sería una máscara. Lo que sería una máscara. Por eso hablamos de un trayecto, porque puede ser un trayecto, puede ser datos de posición, pero que a final de cuentas son un trayecto o el trayecto de un objeto. Aquí lo vemos, aquí vemos el objeto nulo. Como el objeto nulo sigue el trayecto, vemos como el trayecto aquí está. Entonces, en el video anterior vimos como las máscaras podíamos hacer las datos de posición. Ahorita acabamos de ver como los datos de posición nos podemos hacer como trazado. Vamos a deshacer esto. Bien, ahora tenemos ya el objeto nulo con estos datos. Ahora, ¿a dónde voy a pasar estos datos? Por ejemplo, yo quiero que unas partículas sigan aquí este caminito. Entonces, voy a crear un nuevo sólido, porque en ese sólido es donde voy a crear las partículas. Vamos a llamarlo partículas. Tamaño de la composición. Negro está bien. Ok. Está bien en negro, porque cuando nosotros, por ejemplo, creamos algún otro elemento en este sólido, podemos hacerlo transparente de manera muy fácil si es negro. Por ejemplo, aquí este sólido está encima. Si yo quiero hacer este sólido transparente, voy aquí y aquí apenas se alcanza a ver este modo de fusión llamado screen o pantalla. Vemos que se hace transparente. Entonces, aquí puedo ya trabajar lo que yo quiera dentro de una capa transparente. Pero, como voy a utilizar partículas, las partículas lo que hacen es justamente hacer transparente la capa donde estoy aplicando las partículas y dejan mostrar únicamente las partículas. Entonces, vamos a dejarlo aquí en modo normal. No se alcanza a ver, pero es el modo normal. Se ve en negro. Vamos aquí a efectos. Vamos aquí a simulación. Vamos aquí a Particle Systems 2. Vemos cómo automáticamente se quita lo que es esta parte negra. Ahora, un ejemplo rápido. Vamos a quitar las partículas. Un ejemplo rápido de para qué me sirve este modo de fusión o una capa transparente. Bueno, aquí en Partículas vamos a Efectos y vamos a generar un Lens Flare, un destello de lente. Se genera este elemento. Sí, se genera sobre la capa sólida. Y pues se ve el destello sobre negro. ¿Qué pasa si yo quiero tomar únicamente el destello? Bueno, tengo que eliminar lo negro. Es decir, tengo que hacer transparente este sólido negro. Vamos aquí a Screen. Y aquí vemos cómo tenemos el Lens Flare. Vamos a ocultar el laberinto. Aquí tenemos este Lens Flare. En una capa transparente. Entonces, para eso es para el que nos puede servir, de repente, una capa transparente. Tiene que ser negro usando el modo de fusión Screen o Pantalla. Ok, vamos a quitar este Lens Flare. Vamos a dejarlo en Normal. Tenemos este sólido negro. Y entonces sí, vamos aquí a los Efectos. Generar, o más bien Simulación. Particle Systems 2. Se elimina el fondo. Y tenemos las partículas. Aquí están las partículas. Ahora vamos a configurar de manera rápida estas partículas. Vamos a decirle que nazcan únicamente 1. No son muchas. Que nazcan 0.5. No son muchas, pero bueno, está bien. La longevidad, vamos a decirle que duren 0.5 segundos. Las fuerzas físicas, que no haya gravedad para que no caigan. Vamos a aumentar un poco la resistencia. Un poco más. Para que no salgan volando tanto. Ahí está bien. Ok, ahora. Aquí tenemos los datos de posición de este objeto nulo. Vamos al inicio. Seleccionamos posición. Y vamos a copiar. Control C. Aquí, cuando hablamos de efectos que generen algo, por lo general hay un punto donde se genera ese elemento. En este caso tenemos aquí el productor. Y tenemos casi siempre un valor de posición. Si no es que siempre tenemos un valor de posición. De dónde se va a originar ese elemento. Entonces, aquí tenemos datos de posición. Y aquí tenemos datos de posición también. Entonces, vamos a apretar aquí relojito de animación. Y aquí vamos a apretar la tecla U. Vemos cómo tenemos el efecto. Y los datos de posición. Ok. Seleccionando posición, vamos a pegar control V. Si se fijan, se acaban de copiar estos datos de posición del objeto nulo. Que es lo que nosotros trazamos aquí. Y ahora se pasaron, o los acabamos de pegar aquí a la posición del emisor o del productor de las partículas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, que las partículas van a seguir este trazado. Se ve bien, se ve bastante bien. Y es realmente muy simple. Únicamente estamos copiando datos de posición de un trayecto, un trazado que nosotros hicimos. Y los estamos pegando en los datos de posición de un generador. O en este caso de un productor de partículas. Entonces, vemos que es realmente fácil. Ahorita este objeto nulo ya lo podemos borrar. Y si pueden ver, únicamente nos sirvió para poder obtener datos y pegarlos en otro lado. Vamos a quitarlo. Y listo, ya tenemos nuestras partículas. Si queremos, pues podemos modificarle un poco el color para que se vea un poco más claro. Por ejemplo, de un color más oscuro. A rojo. Y responde a la posición del emisor. Como se van yendo o quedando atrás las partículas. Y esto puede ser con cualquier efecto que genere, que tenga datos de posición. Vemos que se ve bien, se ve bastante bien. Ahora, aquí, pues se ve bien, pero tenemos aquí nuestros datos de posición. Vamos a deshacer y vamos a ver otra vez el objeto nulo. Vamos a apretar la tecla U. Tenemos aquí el trazado. Vamos a ocultar las partículas por ahora. Aquí tenemos nuestro trazado y se ve, pues ciertamente, un poco irregular. Vamos a usar otra herramienta que se llama el smoother o suavizador. Que va muy de la mano con el Motion Sketch. Casi siempre que usamos el Motion Sketch terminamos usando el suavizador. Que también es una ventana que tenemos aquí en Window. Smoother o suavizador, le llaman español. Y lo que va a hacer es suavizar nuestros trayectos. Entonces, tenemos que seleccionar los keyframes. Es decir, seleccionamos posición que se aplique al trayecto espacial. No tenemos trayectos temporales, trayecto espacial. Vamos a aumentar la tolerancia a 3, por ejemplo. Y al darle aquí a aplicar, vamos a ver cómo va a eliminar muchos keyframes. Pero va a suavizar nuestros trayectos. Vamos a darle a aplicar otra vez. Vemos como ya hay muchísimos menos keyframes. Y si lo comparamos con la parte de aquí arriba, donde copiamos los datos, vemos que es exactamente eso. Quitamos keyframes. Ahora tenemos nodos un poco más inteligentes, con curvas más suaves. Ahora, por ejemplo, esto lo copiamos. Aquí posición. Vamos a quitarlos. Aplicamos otra vez el relojito de animación. Pero, ojo, ¿dónde estaba el tiempo? Deshacemos. Al inicio. Relojito de animación. Seleccionamos posición. Pegar. Vemos cómo se pegan estos de aquí. Ocultamos el objeto nulo. Mostramos las partículas. Ahora, pues casi no se nota, pero ya es más suavizado nuestro movimiento aquí. Ya no va brincando tan fuerte. Ya va mucho más suavizado. Y bueno, esto es una aplicación práctica de para qué nos puede servir esta parte de los trazados aplicados a efectos. Y ya vimos cómo podemos pasar trayectos a datos de posición y datos de posición a trayectos o trazados. Son muchísimas opciones que tenemos. Esto es sencillo. Quizá ahorita lo vean complicado, pero vemos que es tan entretenido que hasta dan ganas de hacerlo. Y al hacerlo, obviamente van a aprender y se les va a empezar a facilitar mucho más. Ahorita vamos a ver cómo exportamos esto que tenemos aquí. Porque, ok, si ya tenemos todo esto, pero cómo le damos una salida. Cómo podemos crear un video. O inclusive cómo podemos generar una imagen estática. Porque también podemos usar After Effects para crear imágenes estáticas aprovechando todos los efectos que integra. Bueno, eso vamos a verlo en el siguiente video.